Pestador 5-254-2353 Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país Que cuenta con un operador logístico incerto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas 0249-456-4228 Cámara comercial, industrial y servicios de Rauch El servicio corporativo de telefonía más grande del país Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas Por Ecomedios AM1220 Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Parques Es una nueva edición hoy jueves 15 de abril del año 2021 Cómo les va, Lía Gelfi los saluda a quienes nos escuchan por primera vez Porque cada vez vamos ganando audiencia en el mundo de los parques industriales Las industrias, las pymes, las pymes, bueno, y de todo el país Este es un programa que forma parte del portal conexiónparques.com.ar Y también nos pueden escuchar en vivo No solo por AM1220, sino por todas las redes sociales de Ecomedios En YouTube, en Instagram Live, Facebook Live, Twitch, Ecomedios Y luego inclusive nos van a encontrar los programas siempre en Spotify Y por supuesto en conexiónparques.com.ar Les dejamos nuestro teléfono, nuestra línea exclusiva El 11-3239-9999 Nos pueden enviar mensajes Y es un servicio que tenemos gracias a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Rauch Bueno, hoy tenemos un programón Vamos a tener novedades de parques industriales El informe de Real Estate Industrial Vamos a hablar de PACs De los PACs, qué son los PACs Y para qué y cómo pueden aplicarse en parques industriales Y por supuesto siempre las mujeres de la industria presentes Tendremos a una entrevistada especial del norte argentino Bueno, hoy me está acompañando Alejandro Winokur Buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás? Hola Lía, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos, a la audiencia Todo muy bien por suerte Como bien dijiste, un programa muy muy cargado Y vamos a hablar bastante de temas de Real Estate Industrial Parques industriales, centros logísticos Ahora en un ratito Perfecto, perfecto Enseguida estamos con vos Vamos a arrancar con ese informe En primer lugar Y también saludo a nuestra columnista Patricia Malnati Nuestra columnista responsable de Desarrollo Sostenible En este programa ¿Cómo estás Patricia? Hola Lía, Ale, ¿cómo están? Hoy de rojo Con mucha polenta y mucha fuerza Para hablar mucho de parques Muy bien, muy bien Y hoy contanos Adelantá un poquitito así Un título y copete De qué vamos a tener en el contenido Bueno, hoy vamos a tener a Eduardo Weckman Un especialista que nos va a contar Cómo obtener créditos Para hacer esas transformaciones necesarias Para los parques Así que bueno, no se lo pierdan Estén atentos Tal cual, tal cual Tienen que quedarse todo el programa Así que bueno Y ahora un breve Un breve de parque Importante de esta semana Que aunque tenemos un programa Ya muy nutrido de información No queremos dejar de darlo Así que Fabricio Contanos Te dejo a vos la palabra Gracias Lía Y esta semana Dos buenas noticias En el ámbito normativo En lo que hace a provincia de Buenos Aires Finalmente el gobierno de la provincia Entregó los decretos de creación Como agrupamiento industrial Al parque industrial de Moreno Y al polo industrial de Seiza Y la verdad que es una muy grata noticia Dos trámites que han llevado Bastante tiempo Y finalmente después de mucho trabajo Mucho esfuerzo Llegaron al resultado esperado Hoy tienen su reconocimiento El polo industrial de Seiza Ubicado en la zona sur Que se suma ya A los desarrollos que hay en Cañuelas En San Vicente El de Caning Y demás Demostrando que el sur También existe En materia de parques industriales Y desarrollos Modernos De avanzada De primera línea Con una importante dotación De servicios Este polo industrial de Seiza Con cerca de 500 hectáreas Con más de 110 empresas radicadas ya Otras tantas en vías de erradicación Y destaco lo que contaba su intendente En el acto de inauguración En la década del 90 Tenían menos de 50 empresas Hoy tienen más de 250 El distrito De la mano sin duda De los desarrollos De parques industriales Que ha tenido El distrito de Seiza En los últimos años Y el otro para destacar Es el parque industrial de Moreno Un desarrollo de tipo público Impulsado por el municipio de Moreno Que aquí lo destacable Es que es el primer desarrollo A nivel provincial Que se financia A través de la figura Del fideicomiso Y del fideicomiso Administrado por Va pro mandatos Por la empresa Del grupo Banco Provincia Con lo cual Se han vinculado Herramientas Del ámbito público Entre el municipio El banco Las empresas del banco Y el gobierno provincial Para llevar una solución Al distrito de Moreno Que es el que mayor cantidad De parques industriales Tiene creados En el marco De la ley 13.744 Así que Dos muy buenas noticias Esta semana En el ámbito De parques industriales Y de nuevos desarrollos Fabricio Muchas gracias Y te saludamos Sabemos que Te robamos estos minutos Pero estás en clase Así que Gracias por habernos traído Esta noticia Tan importante Y ahora sí Lo prometido Con nuestro experto En real estate industrial Alejandro Todo tuyo el programa Eh, demasiado Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Bueno, tal vez Gracias Lía Gracias A ver, me parece Algunas cuestiones Que son importantes Eh, charlábamos Hace un ratito Respecto de Eh, en estas dos semanas Parecieran Uno de dos semanas No es nada La verdad que Pasa volando Es muy poco tiempo Pero han pasado Un montón de cosas En estas dos semanas Digo esto Para poner en contexto Eh, el informe Del cual vamos a charlar Ahora un poquito ¿Por qué? Porque nosotros Hacemos informes Trimestrales ¿Sí? Terminó fines de marzo El trimestre Y estábamos hablando Hace dos semanas De algunas cuestiones Estábamos muy, muy, muy contentos Porque había Estábamos en pleno plan de vacunación Con lo cual Llenó de expectativas a todo el mundo Eh, hablamos puntualmente De las industrias De la actividad De la economía en general Más allá del contexto ¿No es cierto? Eh, la vuelta al colegio De los chicos ¿Sí? Y de golpe pareciera que En estas dos semanas El mundo se dio vuelta nuevamente Cambió radicalmente ¿Sí? Con lo cual Algunas salvedades No es que cambió De la noche a la mañana todo ¿No es cierto? Pero Para ir metiéndonos en el tema Veíamos O vimos En los primeros tres meses del año Que La actividad Especialmente la actividad industrial Que es sobre la cual Intentamos Charlar todas las semanas ¿No es cierto? Ya estaba En niveles casi idénticos A A prepandemia ¿No es cierto? Eh Más allá de También Escuchar Seguido O De estar atentos A Los distintos Contagios De El personal Involucrado Que Por momentos Hacía que Determinadas empresas Debieran levantar El pie del acelerador Por Nada Por tener que Reacomodarse Tener que Eh Acomodar Sus plantillas De personal Tener que Revisar los protocolos Y hacer un Una especie de Refresh Constante ¿Sí? De 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 No solo de clientes, de empresas, inversores, sino que también sabemos que hubo un mayor acercamiento de gente, de interés hacia los parques, hacia los distintos parques. ¿Sí? Empezó a ver nuevamente esa dinámica de consultas, de ver qué disponibilidades hay en los parques, de ver los valores, de intentar renegociar. ¿Sabemos que todo esto ha ayudado en buena medida? Primero por los distintos anuncios que hubo por parte del gobierno, ¿no es cierto?, referido a los préstamos, las tasas, ¿sí?, tanto para industriales como para los parques, para que reinviertan o mejoren infraestructuras, servicios y otras cuestiones. Y el otro tema es porque definitivamente empezó, como que la gente empezó la necesidad de volver a retomar la actividad a pleno, o intentar volver, crecer, volver a darle para adelante y en la mejora continua de la operatoria, en la mejora continua de poner a pleno la industria nacional, si se quiere. ¿Ok? Entonces, todo eso que venía pasando, estas dos semanas, un freno, vuelta a la expectativa, vuelta a la necesidad de esperar un poco de desazón respecto de, y no sé qué va a pasar, creí que iba a pasar algo hace dos semanas, y ahora vuelvo a cuestionármelo. Pero bueno, pero la realidad es que hay que seguir, ¿no es cierto?, hay que seguir trabajando, hay que seguir atendiendo empresas, consultas, gente, interesados, y la realidad es que el mercado está con cierta actividad y vamos a ir para ese lado. Y la expectativa es que, nada, una vez que pase este cimbronazo que recibimos estos días, nuevamente vamos a estar acomodándonos y la actividad va de vuelta a empezar a rodar y a girar para tener ese nivel de actividad como más normal o al cual nos tiene más acostumbrados. Entonces, vamos a algunas cuestiones, algunos números. La realidad es que no, respecto de puntualmente de parques industriales, ¿sí?, y vos sabés bien que el análisis de los informes usualmente abarcan todo lo que tiene que ver con la región más metropolitana, Buenos Aires, ¿no es cierto?, que es el de, al menos el cual tenemos informaciones más certeras, ¿sí? Unido a esto que te estoy diciendo, también la buena noticia o la novedad es que nos propusimos empezar a segmentar los distintos submercados, ¿sí? A partir de, sí, porque a partir de los, a ver, desde hace tiempo, pero venimos últimamente en los programas teniendo, como dijimos muchas veces, vamos a federalizar, ¿no es cierto?, y venimos teniendo interlocutores muy, muy válidos de distintas provincias, de distintos parques, con lo cual la idea es que a partir de este mismo momento vamos a empezar a segmentar los submercados y vamos a empezar a dedicarles parte del informe, e informes y notas puntuales a los distintos lugares de distintas provincias, los distintos parques y la distinta actividad, o por región o por provincia, ¿ok? Entonces, volviendo al principio, te puedo decir que, en principio, seguimos teniendo un stock aproximado de 4.800 hectáreas de tierra industrial en todo lo que es este primer, o este es cordón de Buenos Aires, lo que es la región metropolitana, y de los cuales hoy podemos decir que casi estamos bastante más cerca de un 45% de ocupación de esos parques, ¿ok? O mejor dicho, de ocupación de la tierra en esos parques. Ojo, una salvedad, cuando hablamos de ocupación, quiere decir que esas tierras pasaron a tener un dueño, no que esas tierras pasaron a ser ocupadas por una, lamentablemente, por una industria y una operación. Muy buena esa aclaración. Sí, porque hay mucho, como en todos lados, no solo hay compras de tierras, ¿sí? Y que demanda, y ustedes todos lo sabemos perfectamente, el tiempo que demanda el inicio de una operación, ¿no es cierto? Sino que también encontramos en muchas situaciones, inversor que compra para ver dentro de unos años o a futuro a ver qué pasa. Lamentablemente, esa tierra para el parque, ok, está muy bien, fue vendida, pero para la actividad y para la industria, lamentablemente, es como un negocio más especulativo, ¿ok? Y ver qué pasa. Entonces, vuelta a lo mismo, de esas 4.800 hectáreas de tierra industrial, hoy podemos decir que casi la mitad o cerca de la mitad, ¿sí? Tienen dueño. El resto todavía son de los parques y están en pleno proceso, como hablamos al principio, de compra, de adquisición o de consultas. Alejandro, este stock de hectáreas de tierra industrial en parques del área metropolitana, ¿creció o es la misma desde el año pasado, por decir algo? ¿O está creciendo? Es muy parecida, pero está creciendo. Es muy parecida, pero está creciendo. Porque hay indicios, indicios no, indicios concretos de que distintos parques están, como se dice en el ámbito, están pisando tierra, aledaña, circundante a lo que tienen hoy, para generar una segunda, tercera o cuarta etapa ya de esos parques. Claro, claro. Hay ampliación y hay nuevos proyectos. ¿Y eso implicó baja de precios? No, no implicó baja de precios. Te diría que, a ver, la baja de precios viene en este momento más acompañada del contexto y la situación que de un aumento de oferta, ¿ok? ¿Por qué? Porque así como los parques tienen inversiones muy, muy grandes en tierra, en infraestructura, en servicios, llega un momento en el cual deben de tener, deben de hacer algunas estrategias de venta, ¿sí? Y de ahí surge, ok, lanzo una primera etapa a un valor muy, muy competitivo que me permite, ¿sí? Juntar dinero, apalancar y salir a crecer en infraestructura y servicios. Y puedo tomarme cierto tiempo para, ok, lanzaré una etapa a futuro, no nos olvidemos, los parques industriales, ¿sí? El negocio industrial en general es muy largo plazista, con lo cual, tanto el inversor como el desarrollista, como el propietario, ¿sí? Tienen plazos de tiempos muy largos como para decir, cuando uno dice, ok, para obtener revancha. No me fue muy bien ahora, va a venir mejor momento, ¿sí? A lo largo de el desarrollo general del parque, esos vaivenes terminan compensando y terminan siendo buenos para todos, ¿sí? En general. Bien. Entonces eso. ¿Qué otros datos? ¿Qué pasó respecto de los precios? Ya que preguntaste si van muy unidos a la oferta y demanda. Y lo que dije antes respecto de la segmentación, ¿por qué la necesidad? Porque encontramos, y como decimos siempre, vamos a hablar de lo que pasa en el Corredor Norte, y el Corredor Norte tiene una realidad en los primeros 30, 40 kilómetros cercanos a la ciudad, por ejemplo, y otra realidad a partir del kilómetro 70, 80 o 90, si nos acercamos a Campana, San Nicolás y a otro tipo de ciudades. Entonces, también cuando uno habla, y a lo mejor decimos, los precios, los valores promedio de la tierra industrial en el Corredor Norte están entre 80, 100, 120 dólares el metro cuadrado de tierra, resulta que le pega mal, ¿sí? No le pega a todos por igual, podemos decir que los valores altos están muy cerca de la ciudad, en parques con infraestructura ya, con cierta infraestructura de servicios, y en otros, un poquito más alejados, esos valores son mucho menores. ¿Ok? Entonces, eso va a servir también para que en el futuro empecemos a segmentar y a poder tener información más concreta de cada uno de las áreas y de los sectores. Claro, claro, y de las etapas, ¿no? Es decir, un parque que está en esta etapa y no puede rondar más de tanto el metro cuadrado. Exactamente, la etapabilidad del parque. Con servicios tantos. Exacto, hoy parques muy consolidados en el valor de cuando uno va a comprar, ya está pagando la infraestructura, los caminos, ¿no es cierto? Un montón de... Tierra de tiempo. Exactamente, y no la tierra virgen de los primeros, los que primeros plantan bandera. ¿Ok? Entonces, desde ese lado. La realidad es que, y por suerte y la alegría de que siguen las empresas entendiendo, y cada vez más, de que el estar y crecer dentro de un parque, de todas las ventajas que se obtienen, no nos vamos a cansar de decirlo en el programa, y lo vamos a seguir repitiendo, ¿no es cierto? Todos los beneficios... Inversión segura. Exactamente, todos los beneficios que obtenemos de estar adentro de un parque industrial. ¿Ok? Eso es indiscutido. Vamos un poquito a lo que está pasando con el mercado logístico, ¿sí? Dentro de parques industriales o dentro de plataformas logísticas, nos da lo mismo. Situaciones parecidas, ¿sí? Podemos agarrar y seguir insistiendo que... O mejor dicho, insistiendo no, decir que tuvimos... O el mercado logístico tiene la virtud de, entre comillas, el tema del aislamiento, del COVID, la pandemia y la necesidad de quedarnos más tiempo en casa, ayudó para que la logística y distribución pegue saltos tantísimos, ¿no es cierto?, en su actividad, debido a la necesidad de distribución de mercadería, el e-commerce, la compra online. ¿Ok? Todo eso sigue, por suerte, va a seguir, digo, por suerte en términos de la industria y del negocio, no en términos de que vamos a tener más aislamiento, esperemos que no, que esto termine pronto, pero eso va a seguir y va a seguir mejorando. Con lo cual, podemos decir que hubo, respecto del stock de metros, de espacios logísticos, como decimos siempre, clase A, ¿sí?, se mantuvieron más o menos igual que el trimestre anterior, pero, ¿sí?, hubo cierta ocupación, no es un tema menor, que en este trimestre se hayan ocupado aproximadamente unos 70.000 metros de depósito, clase A, con diferentes operaciones. Son, cuando decimos se hayan ocupado, es que se incorporaron nuevos, ¿ok?, nuevos metros ocupados en depósitos logísticos. No era que construidos hace muchísimo tiempo, que se vacían, se ocupan y demás, sino creció el stock de metros logísticos, ¿ok?, y creció con ocupación directa. Cuando pasa eso, cuando alguien construye, o antes de tener inaugurado ese depósito, o ese, sí, esos depósitos, ya tienen un inquilino cerrado para el momento de que se inaugure. Se inauguró, por así decirlo, ocupado ese depósito, ¿ok? Entonces, eso es muy bueno para el mercado. Claro, a pesar de esto, ¿sí?, la vacancia en general se movió un poquito, creció un poquitito, eso no es tan bueno, quiere decir que, más allá de estos metros, ¿sí?, hubo otras empresas, hay otras industrias, otras empresas, que o tuvieron que achicarse de ocupar metros, o tuvieron que moverse para metros más baratos, ¿ok?, lo cual han debido relocalizar su producción o su operación. En términos generales, el valor de alquiler del metro cuadrado de depósitos logísticos subió unos centavos, hoy podemos decir que está promedio 6,25, ¿sí?, y vuelta a lo que decía, encontrando los valores más caros dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad misma, valores cercanos a casi los 8 dólares por metro cuadrado, ¿sí?, contra valores que van de los 3, 4, 5 dólares en distintas otras ubicaciones. Alejandro, ya estamos sobre la tanda de media hora, no sé si te da algún dato más. Sí, último temita, y le vamos a dedicar en algún momento una parte especial del programa, ¿sí?, el tan nombrado y la situación de la famosa última milla en la distribución de mercaderías, en la distribución de, en general, ¿no es cierto?, y la necesidad de revitalizarse todos los espacios industriales, tanto de la ciudad como los de las afueras, ¿sí?, hay una renovación general del negocio, una disrupción a partir de mucha tecnología, muchas aplicaciones que hacen que el negocio, sin lugar a dudas, va a estar, no mudando, pero va a estar modificándose constantemente, optimizándose, y va a estar en relación a la flexibilidad de las empresas para poder adaptarse a todos esos cambios. Le vamos a dedicar en próximos programas un rato puntual a todo esto. Muy bien, muchas gracias, Alejandro, muy completo, y como les decía, nos vamos a una tanda, pero no se vayan, porque ahora vamos a hablar con Patricia Malnati, nuestro invitado, Eduardo Wegman, sobre PACS, ¿no?, el financiamiento, y qué puede hacer con los PACS, los parques industriales, bueno, Patricia lo va a explicar seguramente mucho mejor que yo, y también vamos a hablar con Agustina Soler, coordinadora del Nodo NOA de la Red de Mujeres en la Industria Argentina. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos. Ya estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo, y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 Seguí Conexión Parques en Facebook, Twitter y LinkedIn y sé parte de la comunidad productiva. Bueno, muchas gracias por seguir acá con nosotros en Conexión Parques y ya le doy la bienvenida a Eduardo Weckmann especialista en gestión de proyectos y asistencia técnica y financiera para empresas que lo vamos a entrevistar junto con Patricia Malnati, nuestra especialista en desarrollo sostenible que nos ha propuesto este contenido y me parece súper interesante. ¿Cómo estás, Eduardo? Lía Gelfi, te saluda y equipo. Estás muteado. Patricia, si querés, podés ir presentando un poquito, ampliando la presentación de Eduardo, si te parece. Sí, claro. La verdad que tiene un vasto currículum y muchos años de trayectoria. Además, es doctor en dirección de empresas de la Universidad del SEMA, cursó allí sus estudios, el MBA y también fue exdirector de desarrollo de proveedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación. Así que un hombre con una gran trayectoria en lo que significa financiamiento, desarrollo de proyectos, gestión. Así que bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Patricia. Gracias, Lía. Ahora sí, ya estoy muteado. La verdad, gracias por la invitación, por el espacio. Me pareció muy interesante cuando con Patricia hablábamos el otro día sobre el tema financiamiento a través de una herramienta que puede ser el PAC. Hay otras también, por supuesto. Pero me gustaría desmistificar un poco al principio el tema del financiamiento porque el financiamiento no lo es todo, por supuesto, ¿no? O sea, en los años que uno lleva en esto, uno se da cuenta que sí, por supuesto, el financiamiento es importante, pero la gestión de la empresa lo es mucho más. El financiamiento es un condimento y muchísimas empresas pueden acceder tanto ya sea a tasas subsidiadas en crédito de diferentes bancos o a través del FONDEP, o pueden también acceder a aportes no reembolsables en las diferentes líneas, tanto en el Ministerio de Desarrollo Productivo como en Ciencia y Tecnología. Lo importante, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, es entender un poco el planeamiento estratégico de la empresa, hacia dónde va y cómo estas herramientas pueden generar la palanca financiera necesaria para generar hitos y pasos determinados. El PAC, por supuesto, que es interesantísimo, es uno de ellos que estábamos comentando con Patricia el otro día, y por supuesto que también nos interesa muchísimo todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para unir lo del PAC con la sustentabilidad? Que a partir de este año, por lo que vi de incluso de la entrevista que le habían hecho la directora de Desarrollo Regional de la Nación hace poco, habló bastante de este tema, ¿no? Habló como... Con Mercedes La Geoyosa. Exactamente, exactamente. Habló fundamentalmente, ¿no? Incluso el tema género en parques industriales, ¿no? El desarrollo de género, de los lactarios, algo de las barrerías, esto me pareció muy interesante. Y también yo le había propuesto a Patricia, y disculpen que me salte de tema, pero hablar también de lo que son los parques sustentables, porque yo creo que es un concepto que no... Eduardo, si me permitís, eso es la verdad que es parte de la pregunta que te quería hacer. O sea, cuando hablamos de sustentabilidad y hablamos del OBS 9, ¿no? Del tema de infraestructura, de industria, hablamos que los parques industriales son una herramienta de transformación, ¿no? Para una industria más inclusiva, más sostenible. Entonces, digo, vos, como gestionador, si tuvieras que... Acá nos están escuchando gente que gestiona parques, ¿cuál pensás que serían las acciones primordiales o más urgentes o las que habría que comenzar a hacer para que se produzca esa transformación realmente? Bueno, yo creo que como... Creo que en los parques sucede mucho lo que sucede en las empresas. Uno está en el día a día. Y al estar en el día a día, ¿sí? Lo estratégico a veces se pierde de vista. Yo creo que gerenciar un parque industrial es como gerenciar una empresa de alguna manera. Sabemos cuáles son las necesidades de los parques. Por suerte, también estuve viendo que ahora existe... Se dio el censo de parques nacionales 2020, ¿no es cierto? Que teníamos cifras desde el 2016 que no estaban actualizadas. ¿Y qué vemos? Vemos, por ejemplo, que 50% de los parques no están atados en el RIMPI o no actualizan sus datos, por ejemplo. Que esto es algo histórico, no es de ahora, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que estar atrás de eso, de que el parque cumpla con su inscripción o su renovación. Y por el otro lado, sabemos muy bien que los parques pueden acceder también a aportes no reembolsables y a tasas subsidiadas de créditos. Ahora, ¿para qué sirven las cosas si después no se pueden hacer? El cumplimiento es muy importante. O sea, y me refiero también a las empresas, ¿no? Los gerenciadores tienen que tener una planificación bastante profesional. O sea, yo creo que los parques tienen que ser tan profesionalizados como las empresas. Y en la medida que logremos profesionalizar la gestión es donde ahí vamos a encontrar resultados mucho más eficientes. Y de esto se trata justamente, de lograr resultados eficientes, ¿sí? con la menor cantidad de recursos posibles. Está bien que si es un aporte no reembolsable, y estamos hablando de 60 millones de pesos, y hay... ¿A qué están dirigidos esos aportes no reembolsables, Eduardo? Los de 60 millones a los parques propiamente dichos. ¿Y para qué tipo de actividades? ¿Para desarrollo tecnológico? ¿Para infraestructura? No, intramuros. Todo lo que es intramuros prácticamente. Obviamente que si un parque necesita también de fibra óptica, ese tipo de cosas, por supuesto que aplican. Pero bueno, justamente un gerenciador de un parque, lo que tendría que... Mi humilde opinión, por supuesto, ¿no? Lo que tendría que hacer es visualizar el parque de aquí a 5 o 10 años, ¿cierto? El nivel de ocupación actual, el nivel de empresas que tiene, si es un parque nuevo, hacia dónde quiere llevarlo, si está cercano a una urbanización o no, cómo va a ser la interacción con la urbanización, ¿sí? Si es un parque ya consolidado y establecido, ¿cómo hacen para lograr que este parque se convierta en un parque mucho más sustentable a través de lo que llamamos la simbiosis industrial, por ejemplo, ¿no? Donde se comparten los recursos, donde hay intercambio, ¿no? De físico, de materiales, de energía, de agua, de subproductos. Esto es muy importante. Y estos son conceptos que yo, en mi experiencia personal, veo que los parques no los manejan tanto. No es a nivel de crítica, es a nivel de propuesta. O sea, es a nivel de, pensemos cómo es el parque del futuro. Y el parque del futuro es hoy, prácticamente, porque tiene que ser un parque sustentable, con energías renovables, estamos hablando de economía circular. Antes no se hablaba de la relación del parque con las ciudades. Y hoy tenemos que hablar justamente cómo es la relación del parque con la ciudad también. Cómo aporta el parque a la ciudad. Creo que eso es parte de los objetivos que tiene que proponerse el gerenciador del parque industrial. Eduardo, voy a, para nuestra audiencia, exactamente, contanos qué es el PAC y cómo puede un parque tomar fondos de esos programas. El PAC está dirigido exclusivamente a empresas MIPIMES hasta Tramo 1. Esto significa empresas dentro de la industria que nos facturen más de 986 mil millones al año, que es bastante, ¿no? Tramo 1, digamos. A ver, estamos hablando de un aporte no reembolsable de un millón y medio de pesos, donde en realidad la empresa podría aplicar una vez, y esto es muy interesante, una vez implementado un 40% el primer PAC, la empresa podría aplicar un segundo PAC, con la cual en realidad estamos hablando de dos PACs al año, estamos hablando de tres millones de pesos en realidad. ¿Y ese PAC de que nos hablabas para los parques industriales, no se llama PAC, tiene otras figuras? No, no, no. ¿Es otro tipo de crédito? ¿O también es el programa de asistencia a la competitividad? No, no, no. Eso directamente lo maneja el Plan Nacional de Parques Industriales, y son créditos que se negocian directamente con ellos. Esto puede ser también para la compra de terrenos adicionales, pero todo esto ya es negociable. ¿Cómo se tiene que dirigir un parque industrial para obtener este tipo de créditos? A la Dirección Nacional de Parques Industriales, directamente. ¿Directamente? Sí, sí, directamente, por la experiencia que yo he tenido viendo trabajar a la gente de parques industriales codo a codo, porque también desde Desarrollo de Proveedores visitábamos los parques industriales, porque nos interesaba ver justamente las empresas de los parques. Es muy importante la relación del gerenciador con la Dirección Nacional de Parques Industriales. Hay que ver el gerenciador si es a nivel provincial, si es a nivel municipal, ¿no es cierto? Pero en general tiene que haber un diálogo muy bueno, tiene que haber un diálogo muy dinámico, donde la Dirección Nacional pueda entender cuáles son las necesidades del parque y el parque pueda expresar claramente cuál es su plan y hacia dónde va su proyecto. ¿Eso requiere de que se arme un proyecto? Requiere de que se arme un proyecto, por supuesto. Por supuesto. Es tan importante el proyecto como la implementación correcta del proyecto y la rendición, porque también en parques industriales, recuerdo años anteriores, los dolores de cabeza que tenía el equipo de parques industriales en la Dirección Nacional, porque los parques rendían mal. Y al rendir mal, no puede seguir el proyecto adelante, ¿no? Claro, es muy bueno. Por eso estamos hablando de, de alguna manera, ser obsesivos de alguna manera en las cosas que hay que ser obsesivos y ser laxos en las cosas que realmente podemos ser laxos. Sí, y ahí apoyarse los consultores también que saben cómo ayudar a armar esos proyectos, ¿no? Así que ahí estiro mi mensaje que es importante. Por supuesto, Lía. Por supuesto. Están los consultores, está el equipo de la Dirección Nacional de Parques Industriales. El diálogo tiene que ser permanente. Tal cual. Vamos a ver la página web, si te parece, es argentina.gov, con B alta, punto ar, barra producción, y ahí buscan Programa Nacional de Parques Industriales, que es lo que está diciendo Eduardo. Sí, busquen 2021, busquen 2021, que ahí le salen seguidas. Tienen también las resoluciones, tienen ahí los decretos. Yo sé que es muy aburrido leer decretos y resoluciones, pero a veces ayuda. A ver, un gerente de un parque industrial tiene la obligación de leerlos. Un empresario pyme, cuando aplica un PAC, no se va a poner a leer las resoluciones, y todo eso, si está en el día a día de la empresa, realmente necesita un consultor que le diga, mirá, el PAC que se le va a dar a esto, por acá o por allá, y podés hacer esto o otro. Bueno, muchas gracias Eduardo. Te despido, te agradezco este ratito que hemos charlado, todos los tips que nos has dado. Lía, no sé si vos querés cerrar. Sí, bueno, quiero agradecerles, ya se nos fue el tiempo, la verdad que tenemos para seguir profundizando, pero le decimos a nuestra audiencia todo lo que quieran saber sobre el tema de financiamiento, los PACs, y en el mundo de las empresas, y por otro lado, el tema de parques industriales, por supuesto, contamos con Eduardo y los ponemos en contacto cuando quieran. Así que, muchísimas gracias Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y desde ya el objetivo es ayudar a las empresas a que salen. Exactamente, exactamente, en nuestro portal en conexión parques.com.ar van a tener todas las empresas esta entrevista, así que van a poder repasar y tener un contacto contigo, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos hablando con Eduardo Weckmann, especialista justamente en gestión de proyectos y la asistencia financiera y técnica para empresas. Muy bien, y ya nos vamos a nuestra segunda entrevista de este bloque. Alejandro, teníamos, habíamos prometido tener a Agustina Soler, si Gerardo nos confirma, sí está Agustina, bienvenida Agustina Soler, coordinadora del nodo NOA de RedMía y además industrial, directora de Cerámica del Norte y consejera de la Unión Industrial de Salta. Así que, bienvenida, te saludamos con Patricia Malnati, también otra mujer de la Red de Mujeres de la Industria y Alejandro Winokur. Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola Patricia, hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Por favor, por favor, un lujo tenerte y a ver, tenemos nuestros últimos 10 minutos del programa y quiero aprovechar para que nos cuentas rápidamente qué es RedMía y qué significa para vos ser la coordinadora de un nodo. Bueno, la RedMía es la Red de Mujeres de la Industria Argentina que nació como respuesta a buscar una herramienta que nos permita motorizar el trabajo de la mujer en la industria. Entonces, desde el año pasado comenzamos a trabajar en el armado de esta red, primero surgió como una iniciativa de WIPA, de la cual, bueno, ustedes son protagonistas y luego se federalizó a través del impulso que le dio la Comisión de Género y Diversidad de la UIA y más o menos hace 10, 11 meses empezamos con este sueño que hoy ya es una realidad y ya contamos con una organización federal y que nos llena de orgullo. Y después, a nivel personal, ser coordinadora del Nodo NOA para mí es un compromiso muy grande para poder contribuir al desarrollo regional a través de este trabajo tan lindo de visibilizar las mujeres y el trabajo que hacemos sobre todo lo que tiene que ver con la gremial empresaria. Ajá. Y, Agustina, ¿quiénes pueden participar? Vamos a contarle a la audiencia y cómo pueden ponerse en contacto. Bueno, pueden participar todas aquellas mujeres que estén relacionadas con empresas industriales, integrantes de órganos directivos de empresas, mandos medios, aquellas mujeres que están trabajando activamente en entidades gremiales empresarias, industriales, que busquen en un espacio generar y potenciar el trabajo que realizamos las mujeres y desarrollar habilidades gerenciales desde un punto de vista más inclusivo. Y para participar nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales que nos pueden buscar como redmia-ar y a través de ahí pueden encontrar nuestras actividades y un link de inscripción a la red. Muy bien, muy bien. Y bueno, fuiste la anfitriona como nodo coorganizador del último evento en el que Red Mia dialogó, presentó un diálogo entre Irini Wendig y Viola Edwards, speaker internacional muy reconocida y la verdad que fue transformador lo que sucedió y me gustaría si podés compartir algún concepto que a vos te haya llamado la atención y que sería bueno que llegue a la audiencia que no pudo estar en el evento. Sí, bueno, la semana pasada compartimos el segundo evento de la red que me tocó como nodo no a INEA coorganizar y bueno, la verdad es que nos sorprendió la convocatoria y también la energía transformadora que se pudo vivir en el evento. Viola Edwards es una conferencista internacional que trabaja mucho con las habilidades de las mujeres y tiene una experiencia de vida como muy fuerte y en el diálogo con Irini y en este intercambio se produjeron digamos un intercambio muy interesante con relación al rol de la mujer en la industria y bueno, hay algunas características de la mujer que resaltó que tienen que ver con el capital femenino con el que todas contamos y así impulsó a las mujeres a romper barreras y a animarnos un poco más allá a no confundir cuando hablamos de las mujeres a la vulnerabilidad con la debilidad porque a veces nosotros nos sentimos débiles pero no, somos vulnerables y eso no tiene nada de malo y asumir eso nos genera digamos como más fuerza para ir rompiendo esas barreras mentales que tenemos también a insertarnos en un aprendizaje continuo a capacitarnos en múltiples y diversos temas dentro de nuestros intereses que eso nos hace crecer exponencialmente también por dentro como por fuera y también a resaltar las habilidades que tenemos con relación al cuidado a generar alianzas entre nosotras con este cuidado que tenemos tan internalizado y a no olvidarnos que juntas podemos siempre hacer cosas mejores y por último lo que yo tomé nota digamos especialmente es esto que las mujeres tenemos tan arraigados de que siempre tenemos que ser perfectas y eso nos lleva a muchas veces no lograr nuestros objetivos o frustrarnos entonces ella nos decía que deberíamos pensar en ser excelentes en lo que hacemos y no en siempre intentar ser perfectas que es algo que no existe exactamente si por supuesto Patricia tres conceptos que habló Viola que me dejaron a mí el tema de el positivismo ver toda la imagen el balance que dice que la vida te saca permanentemente de balance y hay que volver a equilibrar y el tema de la consultoría mentora consultora que acompañen o sea que son tres puntos que ella los veía como muy importantes pero me pareció muy interesante esto de la imagen viste que uno siempre ve la mitad del vaso vacío o sea ver toda la imagen y poder tomar así que fue súper interesante sí la verdad que fue revelador y también otro concepto que me gustaría compartirlo fue que bueno estamos viviendo momentos de incertidumbre pero la mujer en realidad decía Viola cuando no estuvo cuando no vivió un momento de incertidumbre estamos acostumbradas y preparadas para eso desde histórico solo tenemos que dejarlo que aflore ¿no? bueno más o menos no eran así las palabras pero hablaba de este concepto así que digamos que ella nos decía que contamos con las herramientas para hacer frente a estas situaciones de incertidumbre que nada más tenemos que tener confianza de nosotras mismas de hecho muchas mujeres exacto y muchas mujeres líderes de hecho lo están demostrando en medio de esta crisis que estamos viviendo Agustina con respecto a las mujeres o cuál crees vos que es la situación en mujeres de la industria en el norte cuál sería el desafío de esas mujeres ¿es similar al resto del país o hay alguna particularidad? Sí la verdad es que en relación a las brechas de género y a y a la participación de las mujeres en lugares de poder es muy similar la distribución a través de todo el país por ahí hay algunas todavía un poco más de diferencia en el interior con respecto a lo que es Buenos Aires y las provincias del centro pero más o menos es lo mismo tenemos mucho trabajo por hacer tenemos desafíos muy grandes que tienen que ver con primero que nada con visibilizar el trabajo que venimos haciendo hace tiempo ya que el trabajo se hace las mujeres no muchísimas pero hay varias mujeres que tienen muchas ganas de ponerse a disposición para generar espacios de diálogo para para trabajar en colaboración con los hombres y lograr potenciar el desarrollo de las regiones desde ese lugar digamos con esa mirada y creo que el mayor desafío que tenemos desde los nodos y también a nivel nacional es generar ese diálogo continuo entre hombres y mujeres y potenciar el trabajo colaborativo así es sí la verdad que es importante que se acerquen a poder trabajar y conectarse con las redes sociales como dijo Agustina en red mía quienes no están integradas en algún grupo y que aún todavía no están trabajando en red Agustina ya nos quedan minutos dos minutos de programa y bueno aprovecho para invitarlos al próximo evento cuál es el próximo paso a ver bueno el próximo encuentro de la red va a ser el próximo jueves 22 de abril a las 10 horas y vamos a trabajar un eje que tiene que ver con el comercio exterior vamos a trabajar se va a llamar abriendo mercados internacionales y está dirigido a las empresarias que ya estén exportando o aquellas que vayan a empezar el camino y quieran ampliar su crecimiento internacional y cómo van a hacer esa diferencia o sea digamos porque son públicos bien diferentes la que ya tuvo la experiencia y la que necesita arrancar cómo va a ser la dinámica para que tengan contenido ambos ambos grupos de mujeres el contenido el contenido del encuentro va a contemplar la presencia de representantes de organismos públicos de comercio internacional en un espacio de diálogo con mujeres exportadoras y para diferenciar este trabajo vamos a dividirlo en tres salas dependiendo del interés de la audiencia uno digamos en qué debo saber para poder exportar otro sería cómo llego a nuevos mercados y el tercero cómo potencio el desarrollo de mi negocio internacionalmente a través de diversas acciones bien bien así que bueno ahí vamos hay que cuando se inscriban que por supuesto el link de inscripción está en las redes sociales ya pueden elegir red mía guión bajo perfecto Agustina muchísimas gracias muchas gracias a ustedes un placer por el trabajo que estás haciendo en el norte y bueno y mucho éxito en tu rol de coordinadora del Nodo NOA muchas gracias un placer estar acá con ustedes bueno y hasta la próxima te vamos a tener seguramente próximamente muy bien ya estamos al cierre del programa ya le di el cierre a la entrevista y me parece que se cortó justo al final Patricia muchísimas gracias muy interesante la verdad todo lo que hemos planteado y viste que nos queda cortito el programa nos queda cortito Alejandro muchas gracias muchas gracias no te viene no abrí la boca no pero no se trata no se trata no sabes estoy atado estoy atado estamos enseñando estás aprendiendo Alejandro no al contrario tienes que participar esto no es equidad de género totalmente por eso me inhiben por completo mujeres bueno ya estamos en el cierre del programa interesantísimo interesantísimo escuchar gente así la verdad que es muy interesante bien y ya nos tenemos que despedir le damos pie a nuestros anunciantes que nos acompañan en el programa y no se no se pierda en el próximo programa que vamos a tener al parque industrial de Moreno justamente que le acaban de dar el decreto así que vamos a conocer de qué se trata ese proyecto público hasta la semana que viene muchas gracias presentaron conexión parques Newmark Night Frank un nuevo panorama en real estate auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas 0249 456 4228 cámara comercial industrial y servicios de Rauch el servicio corporativo de telefonía más grande del país